Hola a todos y a todas, soy Busio y hoy vamos con el tercer episodio en busca de nuestro archienemigo y la lucha por el gimnasio de mi barrio. Así que dicho esto, people, que sepáis que en el anterior episodio lo hemos pasado muy mal porque he ido solo con mi perrito por el castillo y como pudisteis ver había alguien. Hemos tenido que escapar de allí y corrimos peligro durante un tiempo constante. El que no haya visto el anterior episodio os recomiendo que lo hagáis porque al final salimos todos sofocados de ese episodio. Dicho esto, que sepáis que esta es la tercera parte y la continuación porque tras llegar a casa sano y salvo, después de poner a mi Pokémon en el gimnasio, que vamos a ir ahora mismo y que ya hemos ido anteriormente, tras llegar a casa, terminar de grabar el vídeo, despedirme de vosotros, al poco me fijé que mi archienemigo en Pokémon GO salió de su casa en el toque de queda y puso su Pokémon. Vamos a acceder aquí un momento a Pokémon GO para que podáis ver. Son las 3 y 32 de la madrugada. Que sepáis que yo ya he hecho directo en el canal con todos vosotros. Hemos estado jugando a Fortnite hace un rato y ahora mismo me estoy disponiendo a grabar este vídeo porque vamos a ir otra vez a las 3 y 32 de la mañana a quitarle el Pokémon a mi archienemigo. Como podéis ver, aquí tenemos otra vez a Robert S. D.C. Quiero enseñaros aquí las notificaciones antes de marchar para que podáis ver a qué hora me lo ha quitado. A la 1 y 54 de la mañana. A esa hora ya está el toque de queda en mi ciudad y tendríamos que estar todos en casa. Yo, antes de esa hora, puse a mi Magmortar. Tras ponerlo, no tardó ni 15 minutos en ir a este gimnasio, matarme a mi Magmortar, que fue a la 1 y 54, y poner su Pokémon. Pokémon que podéis ver que lleva exactamente ahora mismo 1 hora y 38 minutos en este gimnasio. Así que dicho esto, vamos a acceder al lugar. Tenemos que tener cuidado porque nos puede pillar la policía y es una hora que no podemos estar en la calle. En caso de que nos vean, nos pararían y nos sancionarían con una multa. Dicho esto, ahora mismo voy a ir solo, sin lobo. Pero no vamos a ir por el castillo. Vamos a ir por carretera porque no quiero pasar solo por ese lugar tras el anterior vídeo. Pudisteis ver que lo pasé mal y no volveré solo a no ser que vaya armado, que lleve un palo, un cuchillo o algo por seguridad. Voy a dejar al perro aquí. Vale, perfecto. Podéis ver que aún tengo el juego encendido. Aún tengo el Fortnite puesto porque vengo de hacer directo con todos vosotros. Pasa, lobo, pasa, 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 para tu sitio, pasa, para tu sitio, pasa, para tu sitio, ya, acuéstate, acústate, acústate. Vale, sigue. Vale, vamos allá. Vamos allá. Vale, vamos allá. Voy a aprovechar y tirar la basura. Vamos allá. No quiero hablar para poder escuchar mejor. Vale. Ya salimos de la carretera. Por allí hay alguien, ¿no? Es que voy sin perro. Voy sin lobo. Y como me veía la policía, lo llevamos crudo. Además pueden pasar por el puente. Y como pasan por el puente y me ven, se ven desde el puente de piedra. Puente romano. Lleva desde la época de los romanos. No me gusta infringir la ley. Ahora vamos a tener completamente silencio. Porque anteriormente, aquí tenemos el muro del castillo. Aquí ya empieza el castillo. Y antes, hace un par de horas, cuando vinimos por primera vez en esta madrugada, había gente. En el cual podéis ver el episodio en el canal. Vale. 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 Justo me están enviando un regalo. Vale. Vale. No voy a quedar pegado aquí. Vamos a utilizar la pincer. Pincer. Vale. Espera. Pincer. 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 Y primit. Listo. Compartir. Vamos allá. Veamos. Vamos allá, vamos allá Yo estoy mirando por todos los lados Mientras combato Por el tema de que si viene alguien La policía puede venir Tanto un coche como bien Vale 1157 Vale, a combatir Vamos a ponerle Nuestro primit Listo, combatir Vale, yo estoy mirando por todos los lados Ya ni miro la pantalla Como ya sé dónde está lo del No, no, no ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos allá, vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos allá. Vamos a quitar los tenis, ya los voy a dejar aquí fuera, mientras descalzo. Ya estoy aquí luego. ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡Oh, Dios! Dios, bueno. Es que mira, es que cuando estoy temblando, temblando, casi me coge la policía. Dios, es que ahí van con las luces apagadas. Aún por encima, iban con las luces apagadas. Iban con las luces apagadas. Y yo escuché como el ruido de un motor. Escuchaba como el ruido de un motor. Y yo pensando, no puede ser, no puede ser. Estábamos justo combatiendo. Y yo estaba viendo para todos los lados. Y cuando escucho, pensé, me voy a esconder en el parque. Si me quise esconder en el parque, me quise esconder en el parquecito de niños, pensé, me meto ahí en medio. Pero no, justo voy hacia el parque, ahí en el medio, por si me tenía que ocultar. Y veo las luces, de repente pusieron las sirenas en azul y eché a correr. Di media vuelta y dije, no, Bullo, corres por donde viniste. Y cuando pude, cuando pude, puse la cámara. Cuando lejé el muro, cuando llegué al final del muro, fue cuando me paré. Y estuve mirando por si me venían detrás, por si me venían detrás. Dios mío. Es que no sé si, incluso creo que hicieron el sonido que hacen el... ¡Oh, Dios! Ahora hemos estado ahí fuera esperando, porque quería ver si al final venían detrás mía o no. Yo creo que iban al castillo. Y el castillo, el anterior episodio por donde fuimos, que vimos a gente dentro, es en el mismo día. Digamos, este vídeo lo estoy llevando dos horas después, estamos de madrugada. ¿Qué hora es? Las 3 y 54. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Miedo no porque me pasara algo, sino por la multa. Que me pillen. ¿Qué haces aquí, no? Voy a... A combatir en un hit a su Pokémon. ¿Os imagináis que le tenga que decir eso? De un policía más claro, grabando. Madre mía. Dios. Joder mía, si estoy sudando. En la carrera que me pegué, estoy sufocado. Llegué sin aliento. Lo escuchasteis. Increíble. Jesse está durmiendo. Y no se ha enterado de esto. Yo le dije que iba a salir. Le dije que iba a salir para... Es que se me... Ay, del frío. Y de correr ahora me caen los mocos. Yo le dije a Jesse que iba a salir. Pero no sabemos. Bueno, ella no sabe que acabó de salir. Sabe que iba a salir. Y mañana ya le contaré porque está durmiendo. Pero what the fuck. He de revisar la... He de revisar la revisión porque no sé ni lo que hice. No sé ni lo que hice. Me puse muy nervioso, people. Me puse muy nervioso. Estaba allí. Y claro. Tenía que desaparecer. Tenía que desaparecer. No estoy yo... Para que me detengan. Y después ahora, visteis, llegando a casa. Llegando ahora aquí, subiendo a la cuesta. Porque están en el castillo. Vi otra vez el flash de la luz azul de la policía. Que aún pensé, joder, me iban a salir por arriba. Me iban a salir por arriba. Pero no. Dios mío. Lo pasé fatal. Lo pasé fatal. Fatal. He de revisar la grabación. Porque no sé en qué momento pasé para cámara. Pero bueno. Yo he hecho a correr como un cabrón. Mi ma... Se me ha acordado otra vez. No pasa nada. Vamos a finalizar ya por hoy. Ha sido un vídeo bastante entretenido. Y yo creo que cada vez que intento hacer un vídeo de éste, la dificultad aumenta y el riesgo. Visteis que el primer día, pues bueno, lo hemos hecho bien. No tuvimos ningún tipo de problema. Incluso Jessy me acompañó y llegamos a casa con éxito. Segundo episodio que hacemos, tuvimos peligro en el castillo en el cual corrió la vida mía peligro. Y ahora en este tercer episodio que he querido ir en este mismo día, ya veis, la policía, la policía, no sé si era la nacional o la local, no sé si era la nacional o la local. Yo vi luz, la luz, una vez que empecé a barbadear, corrí, corrí, corrí y corrí. People, no os recomiendo que os saltéis las normas. Lo he pasado mal otra vez, pero no pasa nada. Aquí está Busho, que es súper fuerte y nadie puede conmigo. Esta vez el cabrón ha podido dejar su Pokémon, porque si os fijáis, quedé en combate. Fijaros ahora cómo corre así, así corrí yo, así corrí yo para venir para casa. Yo vine por aquí, vine por este cacho todo, toda esta recta que es el muro, el muro que visteis. Y después nada, al salir del muro, salimos a la carrallera principal, subimos por esta cuesta y llegamos aquí al portal. La policía estuvo por esta zona, el castillo, que es esta zona verde que estoy marcando desde oscuro. Que es donde hemos ido el anterior episodio, en el cual encontramos a alguien con un láser y sabiendo el tipo de gente que tenemos en el barrio, mejor no arriesgarse. Así que bueno, people, espero que os haya entretenido, espero que lo hayáis pasado un poco angustioso, espero que os hayáis divertido, que es lo principal de mis vídeos. Divertirse, pasar el rato y como no, disfrutar conmigo en pantalla. Así que volveremos a intentarlo, lucharé y pelearé porque ese gimnasio sea mío. Tengo una cuenta pendiente con Robert y hoy ha ganado por culpa de la policía. Ha ganado por culpa de la policía. ¡Qué suerte! Estaba a esto, a esto. Ya estaba acabando el combate y echaría otro combate y lo hubiera eliminado. Pero por desgracia, madre mía, en lo que me meto yo, en qué jaleos me meto. Bueno, people, nos vemos, paz para todos y hasta la próxima, babies.